La sexta audiencia pública de mujeres autoridades de la región ICA, que reunió a 150 mujeres lideresas en búsqueda de compartir experiencias, problemáticas, diagnósticos y propuestas alrededor de la labor que realizan en la gestión pública, fue inaugurado por la congresista Betty Ananculli, quien se refirió al rol de la mujer en la sociedad. Muchas mujeres autoridades que están aquí en el día de hoy, las conozco y sé la calidad humana que ellas tienen para ese servicio que realizan día a día. Para nosotros poder avanzar en este país, tenemos que decirle que tenemos que cambiar muchas leyes, porque si no cambiamos leyes que beneficiarán a unos cuantos, no vamos a crecer. Mi cariño y gratulación a todas ustedes, y el día de hoy quiero decirles que cuentan lo mío para poder trabajar en lo que ustedes deseen, queridas hermanas. Nuevamente agradecerles por invitación y doy por inaugurada esta sexta audiencia de mujeres autoridades, y las convoco a seguir trabajando juntas por un país grande, un país de oportunidades. Muchas gracias y muy buenos días. La mujer, el rol protagónico, el liderazgo que ejerce la mujer en la sociedad, importante congresista. Claro, nosotros en realidad somos una primera fuerza, y gracias a Dios las mujeres nos hemos ido empoderando en el caminar político, que es un camino que no es fácil, pero tampoco es imposible. Yo creo que con valores, con conocimiento y con sentimiento se llegan a construir las naciones. Es más, yo el día de hoy me encuentro muy feliz aquí, como ustedes sabrán, las experiencias de muchas mujeres autoridades, de donde venimos, y que sí tenemos ese sentimiento, y que sí en realidad queremos transformar este país. Lo estamos logrando, lo estamos trabajando muy de cerca, y tenemos programas muy importantes, queremos trabajar con mujeres, mujeres para hacerlas emprendedoras, para que sean microempresarias. Necesitamos en realidad que las mujeres se empoderen más, pero también un cariño especial a todos los hombres. Yo creo que considero que el género es hombre y mujer, y también debemos de luchar por los hombres y no dejarlo de lado. Estamos capacitando a las mujeres día a día, estamos trabajando muy, muy de cerca con ellas. En realidad estoy muy feliz nuevamente de estar en Chincha, una región hermana. Arriba las mujeres, por supuesto, arriba las mujeres y al costado un gran hombre. Eso sí, tenemos que saber reconocer. 50-50. Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias.